WhatsApp ahora ofrece la posibilidad de convertirse en un asistente inteligente gracias a la inteligencia artificial, permitiendo a los usuarios resolver tareas cotidianas y ahorrar dinero en el mercado. Un ejemplo es el asistente virtual Pocket, creado por la startup colombiana Capital Pocket. Para usarlo, los usuarios solo necesitan agregar el número 57-320-583-2189 como contacto en WhatsApp, nombrarlo Pocket y comenzar a interactuar con él enviando mensajes. Pocket puede comprar precios de productos, buscar empleo, recordar pagos de recibos y otras funciones más útiles.